Surgió nuestra separación Te fuiste disque para siempre Me quise morir porque te perdí Sabiendo que ya no iba a verte Ya casi terminé el dolor Y también las ganas de verte Y ya casi ni me acuerdo de ti Por poco sales de mi mente Pero el amor que siento por ti No sé cómo hacerlo terminar En vez de hacerlo desvanecer Invade mi cuerpo más y más Una solución quisiera encontrar Para de mi ser poder borrar El amor que por ti siento No lo he podido lograr Y pura integridad Y así es Y no Ya casi terminé el dolor Y también las ganas de verte Y ya casi ni me acuerdo de ti Por poco sales de mi mente Pero el amor que siento por ti No sé cómo hacerlo terminar En vez de hacerlo desvanecer Invade mi cuerpo más y más Una solución quisiera encontrar Para de mi ser poder borrar El amor que por ti siento No lo he podido borrar El amor que por ti siento No lo he podido lograr